Bueno, voy a enseñaros el chaleco que suelo llevar yo, básicamente para pantano. Lo podemos utilizar para río también, pero bueno, yo este lo suelo utilizar para pantano. Tengo otro más ligero, para verano, y este lo uso para pantano, pues para invierno y así. Si me suelo andar moviendo cuando haciendo spinning, pues llevo este tipo de chaleco que me lo regaló mi primo. Está un poco trallado, pero tiene muchos bolsillos. Tiene aquí los típicos muellecitos con corta hilos, para enganchar aquí lo que quieras, las vueltas o lo que sea, varios tipos de anillas, para colgarte en la sacadera, lo que sea. Bueno, yo básicamente para pantano llevo, aparte la licencia y la documentación. Un vino de rapala. Y en los típicos tuppers de esa tienda famosa de muebles, pues llevo aquí mis pedazos tuppers. Bueno, llevo en los tuppers, estos chiquititos, llevo ondulantes de diferentes colores y pesos. 10 gramos, 15, 10... Con 10 no trabaja muy bien el señuelo, pero bueno, porque trabajo con una caña de 15, 50 gramos, no sé si se ve bien. Para spinning ligero la uso para mar también, una Damm. Una Damm Fighter Pro. Y un carrete 4000. Yoshikawa. Con trenzado y eso, bajo de línea de 0,40. Lleva bastante bien, a ver. Para pantano y lo uso también para spinning ligero. Lo he dicho. Llevo unos alicates, pequeñitos. Pequeñitos. Diferentes señuelos. No sé si he dicho, unas cucharillas, unos ondulantes. Todo aquí, la verdad que muy bien. Guardadito, lo meten en el bolsillo y genial. Unos cuantos poppers. De los chinos. Unas cucharillas pequeñitas. Con alguna mosca. Vinilos. También de los chinos. Que a mí me dan bastante buen resultado. Son baratos. Y, por lo que valen, van bastante bien. Unas cabezas plomadas. Unos señuelos. Aquí tengo otra cajita. Con más cabezas plomadas. Diferentes pesos. Ya te los digo. 20 gramos. 25. Algo montado. Un paquete de quita vueltas. Cucharillas de pantano. Un pesito. Y... Esto que tengo aquí, unas moscas. Con un bulbo roto. Y otro montado. Para mosca también. Y eso es todo. Bueno, os quería enseñar también, pues un montaje que tenía hecho. Que... El último día que estuve. Pillé un bicho grande. Y lo barato, a veces, pues sale caro. Porque, como veis, está doblado entero. El antuelo. Y si me escapa un pedazo de bicho. Pues... ¿Qué es eso? Que al final... Pues, hombre. Igual, a veces, no merece la pena... Invertir poco dinero. Porque a veces te puede pasar estas cosas. Que se te dobla y pierdes el bicho. Pues eso. Como os he dicho, los tuppers encajan bastante bien en los bolsillos de chaleco este. Bajo coste. Y luego lo llevo todo aquí incido. Un poco diferente es... Tupper es que encajan perfecto. Lo llevas aquí. Las cajitas pequeñas de cucharillas. Aquí. Aquí. También. Y eso. Aquí entras. Te voy a llevar las capturas y llevo el peso. Es lo que me se ocupa. Y ya está. Un chaleco bastante... Hombre, ligerito. Para lo que es. Un chaleco bastante... Un chaleco bastante... Un chaleco bastante...